Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien nerviosa. ¿Cómo te llamas? Astrid. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy juntos? Saltar. Vamos a saltar de ese avión que estás viendo a tu lado derecho. A 10.000 pies de altura aquí en Bahía, San Francisco, en San Carlos, Sonora, Nuevo Guaymas. Bienvenida a Skyda y Sonora. Un gusto tenerte por acá. ¿Qué tal esos nervios? Al mil. ¿Al mil? ¿Sientes en el estómago? Siento todo. Báilale, para que se quite un poquito los nervios. ¿Le dedicas el salto a alguien? No, es solo para mí. Es una muy buena dedicatoria. Normalmente no para mí. Es la dedicatoria, yo creo que mejor que podemos pensar. No, pues es que se tiene que ir de todo ahorita. Exactamente. Y no me quiero quedarte con las ganas de nada. No, pues qué bien. Nos vemos en un momento en el aire. ¿Alguna persona que quieras retar? ¿Quieres pisarte a Skyda y Sonora? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Cómo se llama? Susana. Susana, ahí está el reto por parte de tu hija Astrid. Si decides aceptarlo, no olvides pedir tu descuento por reto aceptado. Nos vemos en el aire, señorita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yeeey! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Me encantó! ¡Bienvenida Skydive Sonora! ¡Gracias! ¡Bienvenida a la familia del aire! ¡Nos vemos en tu video! ¡Suscríbete al canal!